Unidad de trauma con más de 60 camas en el Hospital San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís y adicionaremos a esta red el Hospital Traumatológico de San Cristóbal, cuyos trabajos quedaron iniciados en julio pasado. Con todas estas unidades garantizaremos una nueva red de trauma que cubra todo el territorio nacional. Y como parte de las políticas de más salud, más calidad de vida, estamos implementando gradualmente en todo el territorio nacional el programa HART, que facilitará medicamentos de hipertensión y de diabetes gratuitos para toda la población dominicana mayor de 45 años, con lo que esperamos en los próximos años mejorar significativamente nuestra salud y también las expectativas de vida de toda la población dominicana. Garantía de salud para todos, de calidad y en todos los rincones del país. En eso hemos trabajado y en esa dirección continuaremos. Señoras y señores, como ven, todas las iniciativas que queremos desarrollar en estos próximos años buscan seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos y con esa misma ambición vamos a presentar la propuesta de reforma de nuestro sistema de seguridad social. Hace 23 años que nuestro país adoptó este importante sistema de protección social dando un paso valiente en la dirección correcta. Antes de eso, menos del 15% de los dominicanos se beneficiaba de algún tipo de pensión y menos del 20% disfrutaba de un seguro de salud y riesgos laborales. Hoy, prácticamente toda la población dominicana cuenta con el resguardo del seguro familiar de salud y toda la población laboralmente activa en la formalidad cuenta con derechos previsionales medibles. Sin embargo, ese valiente paso dado hace dos décadas ha esperado que los gobiernos sucesivos lo mejoren en base a la experiencia. Nuestro gobierno, luego de diálogos constantes, presentará en este año 2024 la propuesta de reforma del sistema de seguridad social que estará encaminada a fortalecerlo y proporcionar certeza, garantía y calidad de atención y beneficios a los dominicanos y dominicanas. En materia de salud... Gracias. 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 Gracias.